A nivel, digamos, de gobierno, la parte de odontología forense, como les decía, no es solo para identificar gente, sino que nosotros valoramos lesiones a nivel de la parte máximo facial. ¿En qué sentido? En los accidentes de tránsito, accidentes laborales, en todo lo que es responsabilidad profesional, en Costa Rica al menos hasta para pensiones alimenticias, cuando un niño necesita un tratamiento ortodóntico y, por ejemplo, el papá no quiere cubrirlo con la pensión, un juez manda a preguntar si es un tratamiento necesario porque el niño es meramente estético, que es muchas veces el alegato del padre, o si realmente hay un problema funcional, si ese niño va a tener un problema si no se coloca su tratamiento de ortodoncia. Ese tipo de cosas es indispensable que empecemos a tenerlas en todos los países. Y además, en este momento, lo otro que es sumamente importante es tener, digamos, nexos y tener redes. Imagínense ahorita partidos de fútbol, un avión que vaya a la selección de Nicaragua a jugar a algún lugar, o la selección de Costa Rica. Normalmente van 200 personas, tenemos un accidente aéreo, y la parte de la identificación, como son cuerpos que están incinerados, calcinados, desmembrados, es sumamente complicado. ¿Cómo se hace eso? Pues, si hay odontología forense, se aceleran muchísimo los procesos. En casos como en tsunamis, en incendios, en desastres masivos, la odontología es sumamente útil, porque además es muy rápida y resulta barata, si usted tiene contra qué compararlo. Doctor, pero resulta paradójico, si es tan importante, digamos, tener, contar con especialistas de este tipo, ¿por qué los países no invierten? Por Nicaragua, Costa Rica, porque me dicen que solo hay uno, por ejemplo. Sí. Yo creo que lo que hace falta también es un poco de educación. ¿En qué sentido? En Costa Rica ha sido un proceso gradual el ir mostrándole a la gente qué es lo que hacemos, a los mismos médicos forenses cuál es la capacidad que tenemos de trabajo, y poco a poco es ir ganando espacios. ¿Por qué tal vez a nivel de Centroamérica vamos más lento? No sabría decirlo un porqué. Odontología en general tiene muy poca inversión en la mayoría de los países. Tanto en la odontología general como en especialidades, los gobiernos han dejado la odontología a un lado, y lo mismo ha ocurrido en la parte de odontología legal y forense. Es un trabajo nuestro ahorita mostrar precisamente a través de capacitaciones, conferencias, publicaciones, libros, que es necesario y toda la gama y todo el espectro de cosas que podemos hacer es sumamente importante desde ese punto de vista. ¿Con el estado debería de invertir más? Claro, claro. Es necesario. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, soy solo uno, somos cinco millones. Entonces, una sola persona para dar abasto a una casuística tan amplia no es suficiente.